Buenas a todos, soy Tresquiornis Vernier y hoy hablaremos del Boliato Yandersoni. Boliato Yandersoni fue un género extinto de crocodiliano mekosukino de Firi. Medía entre 2 a 3 metros de largo. A pesar de su pequeño tamaño, debe de haber sido el mayor depredador en los ecosistemas pleistocénicos de Firi. Fósiles de Boliato Yandersoni han sido hallados en las islas Firi y en las cavernas Boli, Boli y Bainibuku. El holotipo de Boliato Yandersoni se encuentra en la colección del Museo de Nueva Zelanda de Papatongarewa. Boliato Yandersoni convivió con Hipotemidia, Lapitiguana, Vitiralurus, Megapodius Amisus y Alimentum, Platimantis, Duculalaqueva, Natunaornis, Megavitiornis y una posible especie de meiolanía. Hasta acá llega el video. Recuerden decir cuál criatura quieren que hable para el próximo video, ahora sí. Recuerden darle like y suscribirse. Adiós y cuídense.